Para Vegaso, Genaro Y arriba Cuculichán, Guerrero Para todos los socombranchos Y arriba los borrachos Para toda la raza de Milpilla, Guerrero Y este es otro Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde Para que cuidarse tanto De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos los saludaron Como persona de honor Se dirigieron los Martínez Más grande Más grande fue su resultado Ahí va a las redes Se leó Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos los Martínez Toditos los saludaron Como persona de honor Se dirigieron los Martínez Ahí va a las redes Se dirigió a la reunión Y arriba los borrachos Y aprieta la compra Como a las dos de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistola en mar Adrián Bailón nos casó Onésimo, su compadre Vilmente lo asesinó Como a los tres días de muerte Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque al matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito de traga Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Para ahí otro corridazo Este corrido Lo grabamos en el disco número uno Se llama Juan Alavés Para ahí para toda la gente Que le gustan los corridos Para el licenciado Napoleón Hernández Garibos Candidato a la presidencia Del partido de Morena Eso chingao Se llama Juan Alavés Gompita Vámonos De los originales Julio Voy a cantar un corrido Al compadre Juan Alavés Él nació en Santa María Él nació en Zacatepec En el año 75 Lo canto porque así fue Al pueblo de San Antonio Zaragoza se marcharon Cuando seis años tenía Por problemas de un hermano Se fue en la familia entera Sus padres de Juan cuidaron Diecinueve años tenía Él para el norte se fue A su esposa dejó sola Y a sus cuatro hijos también El Tijuana se detuvo Nadie respondía por él Empezó a cruzar ganado Pero dos veces cayó Y en uno de tantos cruces En el norte se quedó Pero de frente a su esposa A sus hijos se llevó Salud 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 Esta noche cena Pancho Como estaba en California Luego comenzó Luego comenzó a tirar Comenzó a tirar harina Dicen que para hacer pan También vendía hierba buena Cien por ciento natural El golpe fue en Costa Mesa El golpe fue en Costa Mesa Ya lo estaban esperando Un helicóptero arriba Andaba sobrevolando Y por tierra un Honda negro Ya lo andaba patrullando Su trabajo es ser pintor Le da gracias a la vida Ha trabajado muy duro Para el bien de su familia Oisepa sen munna ramu Y en ningún no suves vima